Bueno, este es un proyecto que la idea no es propia, se está realizando en grandes ciudades justamente para ayudarnos, para ayudarnos todos. El proyecto se llama Vamos a abrigarnos. Y consiste en que la gente deje el abrigo, en este momento porque estamos en invierno, el abrigo que pueda, tanto sea frazadas, sacos, polerones, cualquier elemento de abrigo que pueda brindar para la casa o personalmente. Pero el proyecto va un poquito más allá de lo material, que significa el elemento de abrigo o por las circunstancias que estamos en invierno. El proyecto va mucho más allá porque implica una acción de corazón a corazón donde se trata de que las mentes se abran y sean más contemplativas con el otro. Podemos observar que mucha gente se ha acercado a dejar aquella ropa que quizás ya no utiliza. ¿Hace cuánto aproximadamente que está el perchero aquí, fuera de esta calle, de San Martín al 800? Hace 10 días más o menos. En realidad para mí ha sido una gran sorpresa porque funciona permanentemente. Acá, cuando yo llego a las 9 menos cuarto de la mañana, ya hay cosas puestas en la puerta, en bolsas, en cajas y a mí me sorprende porque la gente espera que yo las cuelgue y solitos vienen a buscar lo que necesitan. ¿Es mucha la gente que se acerca a buscar alguna prenda que necesita? Sí, realmente, bueno, yo no pensaba que fuera a hacer tanta, pero a la noche queda el perchero, justamente la acción, es decir, sin prendas, se llevan frazadas, hay hasta almohadones y sacos y no es tan solo para niñitos, es para gente grande también. Por último, recordarnos en qué horarios puede acercarse la gente para dejar aquella ropita que otros pueden necesitar. Bueno, acá lo que está sucediendo es que lo dejan a cualquier horario, lo dejan en la puerta y gracias a Dios nadie se toma consentimiento de llevárselo, esperan a que uno lo acomode y luego pasan por ahí, eligen y se llevan. ¡Gracias!